Estoy conversando con Edgar Villaseñor, que es Secretario Regional de ICLEI, aquí desde Puerto Rico. Edgar, muchísimas gracias. Un gusto. ¿Cómo están vinculando el trabajo de ICLEI con distintas instancias de Naciones Unidas y de Cooperación Internacional? Nosotros somos observadores oficiales de las Naciones Unidas. ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, es una agencia internacional de medio ambiente. Pero nuestro papel de observadores nos permite participar en muchos de los procesos internacionales de sustentabilidad, como los referentes en cambio climático, biodiversidad, efectivamente riesgos y desastres, por mencionar algunos de ellos. ¿Cómo se vincula el mandato de ICLEI con el recientemente adoptado marco de Sendae para la reducción del riesgo de desastres? Bueno, una de nuestras estrategias principales es la resiliencia a nivel local. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros estamos trabajando con gobiernos locales, apoyándolos a implementar iniciativas, precisamente para ayudarlos a reducir su vulnerabilidad al cambio climático. Trabajamos en muchos temas parecidos a este. Respecto a Sendae, justamente participamos en la elaboración de los documentos finales, promovimos que el tema de gobiernos locales fuera incorporado en las decisiones finales, y en el foro donde fue declarado, ahí estuvo presente una delegación de alcaldes invitada por ICLEI. ¿Considera entonces que lo que ICLEI propuso o dio seguimiento quedó finalmente incorporado en el marco? Sí, nunca es suficiente en una discusión internacional, siempre se quedan muchos temas fuera. Definitivamente la incorporación de las autoridades locales, regionales, nacionales y globales, definitivamente es uno de los puntos principales. Las ciudades son las que sufren primero los impactos del cambio climático, y son las que definitivamente en su planeación deben tener tomado en cuenta el manejo del riesgo. Claro, y los alcaldes o los gobiernos locales, ¿por dónde deben comenzar? ¿Cuáles son esas prioridades que deberían manejar para la reducción del riesgo, para la construcción de residencias desde el punto de vista de ICLEI? Bueno, definitivamente si no se sabe dónde estamos, menos podemos definir a dónde queremos llegar. Entonces definir la situación actual de nuestra comunidad, es decir, tener un estudio de vulnerabilidad, esos atlas de riesgo, precisamente nos permiten detectar las zonas más vulnerables. Desde el lado de la sustentabilidad, definitivamente se tienen que incorporar no solo variables geográficas, sino también sociales. Cómo se encuentra la población, qué sectores son los más vulnerables. Una vez definido esto, pues definitivamente tienen que conocer sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, sus inventarios de sectores dentro de lo mismo, la sociedad en sí. Y una vez realizado esto, tienen que realizar planes de acción. Pueden integrarse dentro de un plan maestro de desarrollo urbano, puede llamarse un plan de acción climática municipal, que no desligue las áreas del municipio, es decir, que no quede solamente lo ambiental, porque de nada sirve definir las estrategias para reducir el riesgo, si no estamos incorporando la variable económica, la variable social. Pero definitivamente tienen que tenerse ese plan de acción y luego encontrar los mecanismos para poder implementarlo. Entonces, resumiríamos como el partimos del conocimiento, involucramos a todos los actores, logramos un plan de acción y entonces viene la implementación. Sí, así definitivamente. Ese plan de acción no puede estar desligado de la comunidad. De nada sirve un plan que solo realice el gobierno, pero que lo tenga que desarrollar la comunidad, si ellos no están presentes desde la planeación misma. Es decir, nuevamente el concepto de la sustentabilidad nos hace que toda la sociedad sea participativa. Y dentro del gobierno, nuevamente decir que no tiene que estar solamente un área a cargo de la misma, que normalmente se le queda a planeación o a medio ambiente, no. Tienen que estar las áreas de gobierno, las áreas de protección civil, las áreas económicas para que realmente pueda desarrollarse. Muy bien, es Edgar Villaseñor Secretario Regional de ICLEI, presente en la Cumbre Hemisférica de Alcaldes en San Juan de Puerto Rico. Muchas gracias, Edgar. Gracias.